muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo nuevo aquí en mi canal en nuestra aventura de lo mítica y estamos en uno de los sitios más bonitos de dolomitas es en el lago de ibralles y nos hemos levantado pronto hemos hemos teníamos habitación en un hotel de cuatro estrellas la verdad y nada ahora hemos hemos ido a hacer un ratito de deporte hemos ido a dar una vuelta corriendo al lago la verdad es precioso y ahora es importante correr por aquí es súper bonito el lago de ibralles es súper bonito y que me cuentas de las señales de no volar drones y pero si nos pasó la otra vez porque ahora al lago que vamos a ir y estuvimos hace dos años y está lleno de señales de no volar el drone pero siempre hay drones y gente volando drones entonces bueno pues ahora venimos de correr nos vamos a cambiar y vamos a ir al lago de ibralles a volar el dron a grabar un poquito para que veáis cómo es y luego después dónde nos vamos montaremos en canoa un rato en el de ibralles que tengo yo esa ilusión y luego ya después nos vamos a hacer el traslado a caprile y a selva di cadore y para eso pues nada un viajecito en furgoneta tres horitas atravesaremos y vieremos la zona de las tres cimas de lavaredo y subiremos el paso falsarego y ya por ahí buscar algún camping que nos convenga porque vamos todavía sin sin alojamiento predeterminado y vamos a subir el yao que nos han dicho que es muy bonito la otra vez que venimos no lo hemos subido no lo subimos y queremos subirlo entonces que la altimetría es que es es un puerto como unos 16 kilómetros por lo que nos han comentado la parte más dura pero a la vez la más bonita está al final con unas vistas que son diferentes al exterior por la altura pero que no desmerecen en cuanto a belleza paisajística sí o sea que nada nos vamos a cambiar no vamos a duchar no vamos a cambiar vamos a coger la canoa vamos a volar el dron aunque esté prohibido y nada luego por la noche nos vemos a ver qué tal vamos a verlo que nos vemos a inches sobre ee ee saúl o en ee 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 es Regel Gracias por ver el video 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 Lo habréis visto ahora en el video que os he puesto Impresionante, es que tiene un atardecer muy bonito Y ha estado muy bien Ha estado muy bien I'm gonna have my fun Don't get me wrong You were the only one